Despiadado y aterrador e inaceptable, ya ni los hospitales de Estados Unidos de América se salva de los homicidas con armas. Por favor dime qué opinas en los comentarios, gracias. Un hombre abrió fuego indiscriminadamente en un hospital estadounidense, quitándole la vida al menos a tres personas. Amigos, Estados Unidos todavía está luchando por recuperarse del horrible horror que vivió en las escuelas primarias en Texas, y vuelve y juega, este miércoles primero de junio sucedió en un hospital de Oklahoma. De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, hay al menos tres personas fallecidas y varios heridos luego de la arremetida en el campus de un hospital en Tulsa, Oklahoma. El perpetrador al parecer habría muerto en el mismo lugar del sitio, afirmó la policía estadounidense. Según información inicial, la policía fue reportada hace varias horas antes que había un sujeto armado. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar, la situación se complicó y comenzaron los disturbios. Según una publicación en las redes sociales de la policía de Tulsa, se les informó que un hombre en el edificio de una clínica del hospital llamado Natalie Medical Building, tenía en su poder un arma de largo alcance. En este punto, podemos ver que el impactador está dando de baja al perpetrador, escribió la policía de Tulsa en las redes sociales. Pero no estoy seguro si el hombre fue dado de baja por impactos de la policía o si eligió acabar con su vida en el momento de la intervención de la policía. Después del caos, la policía comenzó a revisar minuciosamente cada habitación del edificio donde se encontraba el hombre, tratando de encontrar otras amenazas para las personas. Había cientos de habitaciones y personas en el hospital, confirmaron fuentes de la policía estadounidense. Las autoridades también informaron que el caso fue tratado como una escena catastrófica en este momento. El hospital San Francisco cerró las instalaciones por la tarde después de una cirugía ambulatoria y otro disturbio en el edificio Natalie, que alberga un centro de salud mamaria. El hospital fue evacuado de inmediato y se podía ver a los socorristas cargando a personas que estaban en San Francisco en el momento del tiroteo. El hospital pronto fue rodeado por la policía y se cortó el tráfico en la carretera que conduce al centro médico. Las escuelas cercanas al hospital tienen los llamados centros unificados donde los familiares y amigos de los pacientes hospitalizados pueden encontrar a sus seres queridos. Amigo, déjame tu comentario ante estos sucesos. Dime qué cree que debería hacer Biden. Gracias y hasta una próxima ocasión.